El Señor está pasando por aquí, el Señor está pasando junto a ti y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz y seguro Él te quiere bendecir ¿Qué está pasando? ¿Estás andando? ¿Qué está pasando? Junto a mí, junto a ti, está pasando Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, soy el padre Alberto Marín y les saludo esta mañana aquí con gran entusiasmo como cada lunes para platicar, para conversar, para que juntos vivamos este tiempo de gracia que el Señor nos regala Bienvenidos a su programa, el mensajero eucarístico y como cada lunes iniciamos con una oración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor Dios Todopoderoso, ven en nuestro auxilio, Señor concédenos que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre para gloria tuya salvación de nuestras almas Esa semana, Señor, en preparación a Pentecostés, a celebrar Pentecostés Te pido, Señor Dios Amipotente, que nos ilumines para que preparemos dignamente esta gran solemnidad esta gran celebración con la que concluimos el tiempo de Pascua Ayúdanos, Señor, a comprender cada vez más y mejor este misterio el misterio de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros la manera en cómo actúa el Espíritu Santo con nosotros y de la manera también en que nosotros debemos de dirigirnos al Espíritu Santo hacer lo presente en nuestras vidas, darle el lugar que se merece y sobre todo, Señor, no utilizar al Espíritu Santo de manera mágica como en muchos ambientes eclesiásticos, tanto católicos como protestantes se utiliza, se le refiere a él Hoy, Señor, ponemos este programa en tus manos pongo a todas las personas que sufren en tus manos especialmente, Señor, concede que termine el conflicto en Israel contra los palestinos asimismo también por el conflicto en Colombia por los conflictos en México por las guerrillas por, en fin, Señor Dios Omnipotente todos los problemas que tenemos alrededor del mundo te pido, Señor, que nos concedas ser liberados por la asistencia de tu Espíritu Santo de todas esas manifestaciones del maligno que está haciendo que nosotros nos veamos con rabia con coraje y como enemigos porque no lo somos, Señor somos hijos tuyos y para ti y ante ti todos somos iguales ayúdanos a superar esos conflictos emocionales, personales que tengamos unos con los otros especialmente para nuestro propio bien, Señor lo que vives y reinas por los siglos de los siglos pues bien, queridos hermanos y hermanas vamos a hablar justamente entonces de Pentecostés que estamos entendiendo nosotros por Pentecostés de alguna manera y sobre todo pues para comprender un poquito mejor este misterio Pentecostés entendido como la venida del Espíritu Santo esa preparación y también esta necesidad de nosotros de poder entender un poquito más para vivirlo de manera mucho más plena porque tanto en el tiempo que yo como sacerdote como antes cuando estaba en el seminario cuando solía ir a las parroquias hacer mi apostolado de fin de semana de entre semana cuando me invitaban a dar una plática cuando me invitaban a congresos a congresos eucarísticos a congresos carismáticos perdón a veladas del Espíritu Santo veladas de Pentecostés efusión del Espíritu bautismo en el Espíritu este los dones del Espíritu carismas del Espíritu en fin un montón de temas que se que se daban en muchos de los ambientes carismáticos y entonces viendo esa necesidad de poder clarificar muchas cosas pues bueno no he querido que hoy juntos trabajemos este tema no este tema que que nos nos tiene que ayudar a nosotros a entender mejor la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia pues entendamos pues entonces que la Pentecostés originalmente era una fiesta que se le llama la fiesta de las semanas y tenía lugar siete semanas después de la fiesta de los primeros frutos eso lo vamos a ver que ya existía Pentecostés ya existía desde parte de las fiestas del Antiguo Testamento la primera aparición que vamos a tener es en Levítico capítulo el libro de Levítico capítulo 23 de los versículos 15 al 21 y también después en el en el en el libro del Deuteronomio este en el 1 en el 1 16 entonces vamos unos 6 al 9 perdón unos 6 al 9 y entonces eran 7 semanas eran 50 días de ahí el nombre de Pentecostés Pentecostés viene de Penta 5 y entonces recibió más tarde por supuesto esta celebración gran importancia porque era la celebración de las cosechas ¿sí? donde se cosechaba la cebada donde se cosechaba también el el trigo era una fiesta de las de las cosechas donde se daban donde se colectaban los frutos obviamente para nosotros de pronto este este periodo a lo mejor no corresponde porque para la mayoría de nosotros en este lado de occidente podríamos decir bueno el tiempo de cosecha para nosotros es en octubre es en noviembre septiembre diciembre incluso pero acordémonos que de acuerdo a la latitud del lugar donde existamos y vivamos incluso hasta las mismas estaciones del tiempo cambian porque vamos a hablar en el área de Sudamérica donde incluso la primavera se celebra para ellos en verano y no en el tiempo en que lo celebramos nosotros y así o sea hay varias cosas alrededor del mundo que no corresponden a lo que nosotros este vivimos el periodo de lluvias es en enero y febrero por decirlo que es cuando tienen su verano este entonces obviamente en aquellas latitudes el tiempo de la cosecha era por abril mayo y entonces pues ese tiempo era donde donde nosotros pues sí casi siempre durante el mes de junio de Sivan como el mes de junio el mes de mayo entonces es por eso que en ese tiempo de las cosechas se reunían también en el templo las personas para llevarle los frutos acordémonos de esta parte del diezmo los judíos que tenían esta costumbre hermosa bella de llevar el diezmo de dar los primeros frutos a Dios de entregarlos al templo etcétera entonces se reunían casi al final al final de esta celebración de esta de esta fiesta de los de las de este tiempo del periodo porque la cosecha se llevaba a cabo por siete semanas entonces al final al final de las siete semanas pudiéramos decir en la semana número seis la mayoría o muchos judíos se iban al al templo y afuera los que podían ir hasta el templo de Jerusalén los que no podían al templo de Jerusalén a sus sinagogas locales y allá llevaban los frutos llevaban las llevaban las ofrendas a nuestro Señor por eso por eso justamente en ese ambiente de costesco como se va a describir el domingo en la lectura del libro de hechos de los apóstoles que es lo que sucedía que había gente de muchos lugares y empieza diciendo empieza diciendo había medos pardos en la mitas etcétera gente venida de diferentes lugares y todos con lenguas diferentes y de pronto ellos dicen y los Pedro empezó a hablar y empezó a hablar de una manera normal pero ciertamente las personas que los escuchaban o que lo escuchaban lo entendían en su propia lengua esa es una de las grandes bendiciones de las grandes cosas que Dios regala en algún momento de la vida de las personas que aunque no entiendan no sean originarios de la lengua local el Señor ha permitido que ellos se entiendan perfectamente como si le estuvieran orando en su propia lengua entonces nosotros en este tiempo bueno esa fiesta judaica esa fiesta que era la fiesta de las cosechas la fiesta de los frutos la fiesta donde se le entregaba a Dios las primicias y lo mejor o sea porque también hay que entender el diezmo no necesariamente era o se debe de entender que es lo primero lo primero porque uno diría entonces la celebración de la de Pentecostés tendría que celebrarse en la semana 1 no la semana 7 no cuando hablamos de las primicias se refiere a que en todo ese periodo por ejemplo se había o sea claro no todo se puede pero vamos a decirlo en todo ese periodo se escogía lo mejor o sea en una semana a lo mejor salía en esta área había un trigo exageradamente hermoso bello bien crecido bien desarrollado había cebada había esto había lo otro entonces se escogía en esa semana eso para el Señor a lo mejor no había nada espectacular uno había creído que era lo mejor y a la siguiente semana había algo todavía mucho mejor entonces se volvía a elegir eso mucho mejor para nuestro Señor de tal manera que hoy incluso también lo hacían de que cada semana de trabajo o cada día dependiendo el caso ellos se iban escogiendo lo más lo más hermoso para nuestro Señor de tal manera que terminada las seis semanas o las siete semanas iban al templo entonces en ese ambiente habiendo tanta gente en Jerusalén por la fiesta de las tiendas que también se le llamaba o por la fiesta de las y se le llama así también la fiesta de las tiendas porque la gente se iba a los campos no regresaba a las casas allá hacia su lugar para quedarse para poder avanzar en sus cultivos porque también como en todos lados obviamente no no es lo mismo ahora por toda la tecnología y todo lo que tenemos para cultivar y cosechar sin embargo en aquellos tiempos todo era a mano entonces obviamente lo que ahora nos puede llevar un par de días en aquellos tiempos era un par de semanas y no es que hasta más y la utilización de mucha gente y vamos a ver muchas de estas descripciones y de estos eventos en el antiguo testamento principalmente desde por ejemplo cuando uno ve la vida de Ruth la vida de Esther o sea todas esas 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 vidas o esos personajes de la biblia siempre van a estar ambientados en un ambiente de campo válgame la redundancia entonces en este sentido el tanto los sacerdotes del templo también le ofrecían a nuestro señor este las cosas y todo eso que ellos recibían era después era vendido por supuesto era vendido para obtener el dinero necesario para mantener el templo y y por eso es que justamente toda la gente de algún modo estaba obligada por ley divina a llevar las primicias a llevar el diezmo y en ese en ese sentido entonces no era una cuestión de opción era una cuestión de agradecimiento a nuestro señor porque el señor había permitido que se llevara a cabo este el crecimiento bueno la siembra el crecimiento el desarrollo del fruto y ahora justamente la cosecha de este fruto no entonces este mis queridos hermanos y hermanas pues en ese en ese ambiente es cuando nuestro señor decide decide en su bondad de una manera muy misteriosa de una manera muy especial enviar a su espíritu santo a quien se le conoce el primer fruto fíjense nada más esta es una cosa muy bellísima una simbología impresionante acuérdense que pentecostés en el sentido estricto era darle a dios los primeros frutos lo más importante lo más bello lo más lo más este predilecto entonces después de la ascensión de nuestro señor jesucristo lo que se les lo dice el mismo el mismo san pablo en el cántico cristológico de filipenses dice que el primero uno de los principales frutos que dio jesús después de ascender a los cielos fue enviar a su espíritu santo y eso también lo leemos justamente en varios de los prefacios durante la sagrada eucaristía especialmente en los prefacios eucarísticos los prefacios este neumatológicos es decir los prefacios del espíritu santo y prefacio es lo que el sacerdote lee un poquito antes de cantar el santo 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 entonces eso se llama prefacio entonces ahí en ese modo entonces dios de manera o nuestro señor jesucristo de manera muy simbólica de manera muy especial el hace que enviar su espíritu santo como el primer fruto de su ascensión a los cielos cumpliendo de esa manera lo que él había dicho que enviaría a su espíritu santo para estar con nosotros para vivir con nosotros y para poderlo este entender y comprender más a jesús porque el espíritu de dios revelaría todos sus misterios hacia nosotros no a todos por supuesto pero la mayoría entonces cuando nosotros también ya en muchos este lugares por ejemplo yo recuerdo que allá en michoacán antes de las cosechas que allá se llevaban a cabo entre marzo y abril generalmente antes de la cosecha la gente para el 2 de febrero llevaba las semillas a bendecir a la iglesia llegaba llevaba también esos canastos con con este con las diferentes semillas que ese año iba a sembrar para que se le presentaran entre nuestro señor lo que se iba a poner en la tierra para que lo bendijera y así diera fruto abundante y ya allá en septiembre octubre donde se llevara a cabo la cosecha pues ya se le llevaba el diezmo a nuestro señor ¿no? entonces este pues en ese sentido es lo que hoy nos pide también la iglesia a nosotros que nunca olvidemos el darle al señor lo que al señor le corresponde en el marco de la fiesta judía entonces en el libro de los hechos de los apóstoles se coloca esta esta venida esta esta efusión del espíritu santo y lo vamos a encontrar justamente en hechos capítulo 2 del versículo 1 al 4 entonces ese 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 evento lo vamos a escuchar este fin de semana que viene donde se nos va a narrar que estando las puertas cerradas y estando en oración la virgen santísima con con los apóstoles el espíritu de dios descendió sobre ellos como en lenguas como de fuego y obviamente todas estas cuestiones son simbólicas porque al final de cuentas entendemos o debemos entender perfectamente que nuestros nuestro dios en la tercera persona de la santísima trinidad el espíritu santo no es fuego en el sentido estricto no es palomita no es flama es persona es una persona y como persona entonces tiene tiene esta cualidad esta característica no sé si a lo mejor Adrián por ahí nos encuentra una una imagen de la santísima trinidad donde las tres personas aparecen igualitas 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 es una es una es una pintura muy antigua santísima trinidad a ver si la puede compartir con nosotros es una es una pintura de la santísima trinidad donde las tres personas son igualitas totalmente igualitas no aparece el padre viejito el hijo con la cruz el espíritu santo este palomita no sino aparecen las tres personas iguales es un ícono puedes buscarlo como ícono ícono de la santísima trinidad y ahí va a aparecer entonces en ese sentido no es que uno perdóname ya me tomé mi café siempre que me toca hablar de cosas interesantes me agarra la la este la agarraspera ustedes perdonarán entonces queridos hermanos y hermanas nosotros vamos a entender perfectamente eso muchas gracias entonces estamos hablando de una persona entonces aunque aunque en ese evento se nos narra justamente verdad se nos narra que el espíritu de dios descendió verdad descendió esa esa noche en lenguas como de fuego pero lo importante es la acción la fortaleza lo que les conectó lo que les comunicó por supuesto a los apóstoles y a la santísima virgen María entonces en este marco volvemos a insistir en esta fiesta de pentecostés que una fiesta judía el señor va a hacer de esa fiesta judía una fiesta cristiana una fiesta este que desde entonces es nuestra fiesta católica y seguimos tomando las siete semanas que es desde la resurrección de nuestro señor jesucristo toda esa fiesta todavía los judíos siguen celebrando esa fiesta de pentecostés y entonces a diferencia de ellos nosotros al final al final de los 50 días no no entregamos solamente frutos verdad sino sino recibimos los frutos de la resurrección que es Cristo bendito Cristo mismo entonces queridos hermanos y hermanas esa es este lo que tenemos que entender entonces cómo nos vamos a preparar eso es algo bien importante entonces pentecostés es algo más que un que es es algo más que la venida del Espíritu Santo porque tenemos que entender eso esa es esa es la imagen es el ícono que quisiera que la gente que nos está acompañando a través de nuestro Facebook entienda ese es el ícono más uno de los íconos más antiguos que tiene la iglesia para representar la Santísima Trinidad y si vemos está representada ahí en esa imagen los tres ángeles que se le presentaron a nuestro padre Abraham ¿no? entonces este pero al final de cuentas se cree que esos tres personajes estos ángeles es la Santísima Trinidad y justamente por eso los tres los tres personajes ahí vemos que están alados ¿sí? tienen alas pero esa es esa es la imagen una de las imágenes más antiguas incluso hasta hay nada más el mismo el rostro el rostro de la de Jesús como el rostro de Jesús en tres tres veces ¿no? entonces queridos hermanos la Santísima Trinidad entonces bueno perdón entonces el Espíritu Santo no solamente es un una palomita un fuego una flamita hay un un sopor una energía no es no es una energía perdón no es una no es una cuestión de de que a veces la gente dice ay siento bonito siento algo siento un un fuego siento un gozo siento no no es eso todo eso que pudiéramos son son las 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 mociones las acciones las manifestaciones del Espíritu Santo pero no es el Espíritu Santo entonces primero que nada tenemos que entender que el Espíritu Santo no es una especie de de objeto divino este disminuido es Dios mismo en la tercera persona de la Santísima Trinidad Dios mismo que se manifiesta como Espíritu Santo en esa con sus acciones propias con sus cualidades propias como Dios entonces el que consuela el que cura el que sana el que libera el que nos da todos los dones nos otorga paz este comprensión misericordia etcétera entonces todas esas cosas son las que hace son las acciones del Espíritu Santo pero eso no en el sentido estricto como dijera San Agustín en su momento todo lo que tú quieras referirte de Dios eso no es Dios tú describes a Dios pero no dices quién es Dios porque eso es cierto y la mayoría de nosotros cuando nos referimos a las cosas no decimos que eso es lo que es sino describimos vamos a poner un ejemplo si yo les digo díganme qué es esto y la mayoría de ustedes probablemente diría es una botella y cómo sabes que es una botella bueno porque ya tenemos un concepto predeterminado en nuestra cabeza que a esta figura a esta manera de estar este plástico acomodado de este modo se llama botella entonces pero en el sentido estricto no es botella en el sentido estricto sería es plástico pero aparte de eso ese plástico no es el plástico es un material X y así sucesivamente entonces pero para describir las cosas nosotros para darles una nomenclatura era necesario que nosotros les pusiéramos nombres a las cosas por eso también incluso cuando Dios creó las cosas le dijo a Adán le dio permiso a Adán que le pusiera nombre a todo lo que encontrara y él fue el que le puso los nombres los que a él se le ocurrió lo que él pensaba lo que él describía lo que él veía por ejemplo para decirles un ejemplo clarísimo que las las aves aves en el sentido estricto más antiguo desde el punto de vista hebraico donde donde tenemos la Sagrada Escritura significa lo que vuela ¿sí? ave entonces no está diciendo que las aves sean en sí esos pájaros por decirlos así sino está diciendo lo que vuela entonces para él todo lo que volaba era ave ¿sí? y entonces pero no estaba diciendo este es un pájaro carpintero es un gorrión es un águila es un sopilote no ya después nosotros por las por las actividades o las características o lo que hacía cada uno de estos de estas aves entonces ya le empezamos a poner nombres específicos pero bueno voy a insistir entonces nosotros entendamos que esa noche el Espíritu de Dios descendió en lenguas como de fuego para que los apóstoles junto a la Santísima Virgen María de algún modo entendieran que que como era el Espíritu Santo lo sintieran como se manifestaba el Espíritu Santo pero no era el Espíritu Santo de esa manera entonces nosotros tenemos queridos hermanos y hermanas que entender perfectamente eso que el Espíritu de Dios no es este un simple fuego un simple sudor un simple una simple emoción no son lágrimas no son este una cuestión de 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 sentimentalismo de romanticismo de alegría de gozo de entusiasmo que que hablas lenguas que que predicas que que dices no entonces este cosas no entonces tenemos que entender esa esa cuestión primero entonces son acciones son las maneras en que el Espíritu de Dios se manifiesta y se manifiesta de manera particular diferente en cada uno de nosotros en algunos simplemente no lo hará y no lo hará no es porque no quiera sino porque a lo mejor no estamos preparados o porque simplemente no necesitamos esas acciones del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se manifiesta se da a conocer de otra manera en nosotros entonces la fiesta de Pentecostés es es uno de los domingos más importantes del año después de la Pascua en el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y posteriormente los israelitas la unieron a la alianza en el monte Sinaí 50 días de la salida de Egipto donde estuvo este nuestro padre Moisés en el monte Sinaí él estuvo en 40 días y posteriormente pasó 50 días donde recibió también las tablas de la ley en la alianza donde Dios promete que tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios aunque durante mucho tiempo debido a su importancia la fiesta fue llamada por el pueblo Segunda Pascua la liturgia actual en la iglesia la iglesia católica por supuesto si bien la mantiene como máxima solemnidad después de la festividad de la Pascua no pretende hacer un paralelo entre ambas o sea no quiere comparar la Pascua con la con la con Pentecostés porque es totalmente diferente o sea en Pascua es Cristo la segunda persona de la Santísima Trinidad que es el centro digámoslo así y en y en Pentecostés el centro es la tercera persona de la Santísima Trinidad no es como una complementariedad sino es una acción digamos para no confundirlos entre junta y separada a la vez junta porque es el mismo Dios y separada por la acción de cada una de las divinas personas entonces no pretende no se pretende decir que sea lo mismo ni tampoco pretende porque también hay unas personas que en su en su mentalidad y su manera de ver las cosas consideran al Espíritu Santo como si fuera de tercera categoría como si el más importante fuera el Padre Eterno el que sigue en categoría es el Hijo y el tercero así como que pues el ya que el Espíritu de Dios ¿no? entonces tienen esa mentalidad entonces por eso es que a muchos protestantes se les hace tan difícil y complicado que Dios sea tres personas diferentes y que y que sea un mismo Dios y que al mismo tiempo entonces se manifieste como Padre como Hijo y como Espíritu Santo y entonces por eso para ellos la mayoría juzga como imposible creer que la segunda persona se haya encarnado entre nosotros y entonces ya como que es de menor categoría y por eso por eso es que por eso es que ellos se dirigen al Padre Eterno de una manera especial y luego al Hijo como en segundo así como en segundo nivel y tercero como decía el Espíritu Santo ¿no? entonces por lo tanto queridos hermanos este es importantísimo que entendamos esto que no es una un personaje de menor categoría es un es la tercera persona de la Santísima Trinidad no es un no es un milagrero no es un no es un mágico o sea porque al final de cuentas este quiero adelantar adelantarme un poquito más rápido en esta parte porque les porque quiero que comprendamos que celebrar Pentecostés no nada más es efusiones del Espíritu y lenguas y frutos y dones y hay que orar por carismas y que que lo voy a explicar en un momento y que a veces en todas las veladas de Pentecostés que hay una oración fuerte y don todo mundo grita y habla y este y empezamos a gritar y a hacer oración y envía tu Espíritu Santo y tus dones y entonces todo mundo entramos en una especie de euforia no estoy diciendo que eso esté mal por supuesto pero no nada más es eso y no nada más ese día de Pentecostés o sea tendría que ser una una acción cotidiana siempre pero ahorita lo vamos a explicar entonces en este sentido Pentecostés no es una fiesta autónoma si entonces no puede quedar solo como la fiesta en honor al Espíritu Santo es una fiesta que va que es parte de todas las celebraciones que se le rinden a la Santísima Trinidad por eso nosotros vamos a ver que en en el día de la resurrección de Cristo se celebra al Padre Eterno que a través del Espíritu Santo resucita a Jesús y después la fiesta de 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 Pentecostés la tercera persona de la Santísima Trinidad y luego después vamos a celebrar este a la Santísima Trinidad juntas y esas cosas entonces a Dios mismo entonces hay que insistir por supuesto que la fiesta de Pentecostés es el segundo domingo más importante del año escuchen bien esto la fiesta de Pentecostés es el segundo domingo más importante del año litúrgico donde los cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la resurrección de Cristo y su ascensión a la su ascensión y la venida del Espíritu Santo el domingo más importante del año litúrgico ¿por qué? porque vuelvo a insistir es el domingo el domingo más importante es el día de la resurrección porque la vuelvo a pedirlo porque la Santísima Trinidad se hace presente y en Pentecostés igual pero hay tres domingos importantes acuérdense ahí hablamos de la Santísima Trinidad presente el día de la resurrección de Cristo la Santísima Trinidad presente el día de Pentecostés y su domingo especial para la Santísima Trinidad que lo vamos a celebrar entonces los cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente esta relación existente entre la resurrección de Cristo la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo entonces queridos hermanos eso es eso es algo que tenemos son misterios grandísimos a mí me encantaría por supuesto tener el tiempo suficiente para poderlos desglosar y así explicárselos a ustedes pero lo más importante es que vivas vivas estas celebraciones las celebraciones importantísimas entonces es importante que nosotros entendamos que el tiempo de Pascua es también el tiempo del Espíritu Santo que es el fruto de la Pascua que estuvo en el nacimiento de la iglesia y que además siempre estará presente entre nosotros cabe aclarar algo bien importante el Espíritu Santo no vino hasta 50 días de Pentecostés no si nosotros leemos perfectamente en el Evangelio de San Juan dice la misma tarde el mismo día de la resurrección Jesús se hizo presente estando las puertas cerradas y dijo la paz esté con ustedes y después dice la palabra de Dios sopló sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo fíjense entonces en primer lugar el Espíritu Santo se dio justamente la venida la presencia como tal solo en los apóstoles como tal se dio el mismo día de la resurrección pero para toda la iglesia se dio en Pentecostés 50 días eso lo tenemos que entender perfectamente entonces porque a veces decimos bueno y escuchamos incluso prédicas que vamos a esperar con ansiedad al Espíritu Santo y todo eso sí acuérdense nosotros los que no somos apóstoles los que no somos los que no fuimos los que recibimos el Espíritu Santo directamente de Dios pero también es importante que recordemos que ya es un es un recordar cada fiesta de Pentecostés es un recordar la presencia del Espíritu Santo entre nosotros porque no es como si el Espíritu de Dios no existiera por todo el año y solo en Pentecostés le damos la bienvenida y ya el día lunes después del domingo de Pentecostés ya como que se regresó otra vez a su lugar el Espíritu Santo y ya no lo no le tomamos en cuenta durante todo el año entonces no es esa es la cuestión entonces queridos hermanos y hermanas entonces el tiempo de Pascua entonces el tiempo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo fue iluminando protegiendo conduciendo ayudando a los apóstoles a que predicaran la palabra de Dios es el Espíritu Santo en el que hace posible esta transformación y esta y esta manera de conversión de San Pablo este es el Espíritu Santo que hace posible que después de los de los terremotos que se que se suscitaron y que y que dejaron salir a los apóstoles de la cárcel o cuando estaba Pablo este en cárcel y justamente estaban a punto de estaba a punto de de asesinar ser guardia creyendo que se habían escapado etcétera entonces y él dice no no atentes contra tu vida y y y y le predica el evangelio y le enseña el evangelio y se convierte toda la familia no es una manera diferente de 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 ver la acción del Espíritu Santo entonces este Pascua no es solamente el recordar este a Jesús entre nosotros también es la acción del Espíritu Santo por lo tanto entonces les vuelvo a insistir eh para toda la iglesia para toda la humanidad para todos los que no habían estado justamente el día mismo día de la resurrección Dios permite que su Espíritu Santo se manifieste en esta fiesta de Pentecostés entonces estuvo el Espíritu Santo junto a los apóstoles junto a los discípulos junto a todos durante el tiempo de 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 Pascua sí durante el tiempo que Jesús estuvo con ellos sí ¿por qué? porque el mismo Jesús se los dio cuando el mismo dijo el mismo día de la resurrección reciban el Espíritu Santo y para para entonces para nosotros es importante recordar este este tiempo de la vigilia de Pentecostés del de Pentecostés tenemos que que ver que entre muchas de las actividades nosotros nos tenemos que preparar porque nosotros no somos los apóstoles como les dije pero entre muchas de las actividades que se preparan para esta fiesta se encuentran las ya tradicionales como las vigilias de Pentecostés las este eh efusiones del Espíritu la noche de los carismas la noche de los dones la efusión del Espíritu las experiencias místicas con el Espíritu en fin son vigilias noche de vela vigilia significa noche de vela porque se desarrolló de noche en un acto litúrgico una importante celebración un grupo o una comunidad que que se queda en vigila en vigilancia perdón entonces primero que nada una una vigilia de Pentecostés no nada más es cántale báilale bríncale sáltale y este y glorias y aleluyas y entusiasmos y yo llanto y lágrimas y no también es oración es una oración que debe de ser una oración en su momento de silencio de entrega de compasión de 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 exaltación de adoración en una 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 oración de petición de intercesión etcétera o sea que quiero decir con todas estas cosas que he mencionado porque son los tipos de oraciones no solamente los ya ya hace tiempo hablamos sobre los tipos de oraciones y entonces no nada más es alabar nada más es es cantar es brincar es saltar sino también es contemplar es adorar es es reconocer es dejarte invadir es dejarte dejarte conducir por el espíritu de Dios sí entonces este es un acto litúrgico no es una celebración cualquiera es una celebración litúrgica una importante celebración que debe de hacerse en un grupo y debe de hacerse en la medida de las posibilidades no solo y exclusivamente en la vigilia de Pentecostés porque si no entonces queridos hermanos y hermanas caemos en esa cuestión de de solamente cada año en ese día nos emocionamos consideramos actuamos bajo la guía del espíritu santo y después ya se acabó la historia entonces nosotros en esa noche se trata de estar despiertos durante la noche a la espera de la luz del día de una fiesta importante en este caso de Pentecostés hay lugares gracias a Dios que se la pasan realmente en vela toda la noche están en espera de la acción del espíritu santo nada más unas horas nada más un tiempito nada más un vamos a prepararnos entre cantos y alabanzas y después viene el momento fuerte porque hay ideas erróneas la gente de pronto dice va a haber un momento fuerte cuando todos lloramos cuando todos nos acercamos cuando todos rezamos cuando todos nos caemos cuando todos caemos en el espíritu cuando todos somos bautizados en el espíritu etcétera etcétera cuestiones erróneas no se busque ese ese sensacionalismo ese emocionalismo ese no es la noche de Pentecostés no es estar allá este en el piso llorando desvaneciéndose no es claro que si el espíritu santo quiere hacer eso que lo hagas y gusta pero no hay que tener esa mentalidad porque a veces y acuérdense lo que alguna vez les dije y si no si ustedes los que me están acompañando no lo escucharon quiero decírselos ahora el espíritu de dios no no necesariamente desaparece o hace que las personas apenas empieza la oración y luego luego ya están tiradas al piso eso no es el espíritu de dios porque el espíritu de dios te prepara entonces pudiéramos pensar que la mano la mano del enemigo está puesta ahí porque entonces te confunde para que tú no pongas atención en lo que hay no pongas atención en las en las oraciones a veces sirva de distracción porque pasa justamente como en una ocasión que me invitaron como les decía a una a una celebración de 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 vigilia de pentecostés y donde todavía ni siquiera estábamos en esa oración de exaltación y neumatológica del espíritu santo haciendo referencia al espíritu santo todavía no estábamos en eso cuando ya había cinco o seis personas tiradas en el piso y haciendo ruido y escándalo y gritando y llorando y quien sabe qué y la demás gente empezó a distraerse entonces obviamente qué fue lo que pasó que al sacerdote en ese tiempo yo era seminarista al sacerdote que estaba ahí le dije sabe qué padre yo no soy especialista en esas cosas pero sí quiero decirle que esas personas están sirviendo de distracción así es que o las saca de aquí y las manda ya a donde están los los intercesores o no sé qué o simplemente usted acérquese y dígale levántate porque estás haciendo puro show y que obviamente el sacerdote se me quedó viendo así como que estás diciendo pues lo verdad porque no puede ser que desde el principio donde todavía pensamos en el canto no sé ni siquiera no estoy diciendo que el espíritu de Dios no lo puede hacer claro que lo puede hacer cuando se le da la gana pero porque para eso es Dios no pero al final de cuentas esas hay signos mis hermanos donde nosotros podemos ver cómo las personas están siendo utilizadas para distraer con falsos carismas con falsas manifestaciones del espíritu con 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 movimientos con gritos con saltos con con quejidos con gemidos con cosas que no están bien entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas entonces es importante tener presente que la lectura de la sagrada escritura es importante esa noche oraciones cantos gestos símbolos luz velas imágenes este de colores celebración de la eucaristía si fuera posible tener entonces obviamente muchas cosas hermosas adoración al santísimo pero no nada más a veces porque me ha tocado ver cada año de verdad se los digo y ahora más con la con la este con la tecnología donde podemos este ver qué es lo que sucede en cualquier lugar del mundo a veces está expuesto el santísimo mis hermanos y hermanas y la gente ni lo pela el predicador porque no hay padre verdad no hay sacerdotes a veces o el padre no es no es mucho de esa cuestión carismática etcétera y entonces hay predicadores y están en frente del santísimo la custodia está atrás de ellos y ellos están salte baila brinco y no sé qué y grito y hermano y pide el espíritu santo y ven espíritu santo y baja espíritu santo y empiezan con unos gritos que y Dios jesucristo está ahí atrás allá expuesto en el santísimo no no se puede utilizar de esa manera no es una decoración la santísima hostia consagrada cristo mismo no está este no es una decoración entonces si vas a hacer una oración carismática donde brinco y salto y todas esas cosas no no tengas a Jesús ahí puesto nada más como como simple decoración no le des la espalda ponte a un ladito allá pero luego después vienen momentos en los que le dicen a la gente pasen acá con Jesús y entonces alrededor del altar y se tiran en los lugares sagradísimos mis hermanos sagrados y entonces ahí la gente está toda tirada en el piso ahí está toda la gente llorando ahí está toda la gente y no estoy diciendo que eso esté mal pero hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces buscamos nada más ese sensacionalismo y entonces todo el mundo quiere recibir carismas todo el mundo quiere recibir dones todo el mundo quiere recibir gracias especiales curaciones sanaciones que se levantó que den testimonio y entonces mis hermanos no vamos ahí se está utilizando al Espíritu Santo como un simple mago como alguien que hace cosas hacedor de milagros hacedor de dones hacedor de carismas hacedor de bendiciones no es ese no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios y como Dios entonces tiene tiene que ser adorado glorificado exaltado entonces si usted va a participar dice hay que hacer las cosas bien dice así hay algo hay algo que nunca debiera estar ausente en una vigilia de Pentecostés que son los a orar para que el Señor nos dé sus dones y los frutos de su Espíritu Santo los dones y el Espíritu Santo orar para eso no para que nos nos dé un especial carisma donde lenguas de sanación de curación de profecía etcétera para sentirnos como ay si yo tengo un don mis hermanos no pedirle a Dios que actúe nosotros que a través de nosotros haga sus obras no es un querer este nada más hacerlo como nos dé la gana si entonces es esas dejar que el Espíritu Santo nos dé lo que él quiera si no lo quiere dar y si no lo quiere dar no hay problema porque uno participa en las veladas porque la mayoría de la gente a veces va a las veladas de Pentecostés de oración carismática como por una especie de desahogo para encontrar ay ve ve a la velada Dios te va a sanar Dios te va a curar Dios te va a liberar lleva a tus hijos que el padre tal tiene dones que el hermanito tiene dones que no sé qué y vamos a veces nada más como para recibir cosas y entonces qué pasa con la adoración qué pasa con la glorificación qué pasa con la exaltación del Espíritu Santo entonces eso es no no sacamos nada nada de verdad cuando vamos con intenciones mundanas demasiado este sin sentido entonces las veladas de Pentecostés no nada más deben de ser de brinco santo y cantos y aleluyas y aplausos no también deben de ser de adoración de aprendizaje de conocimiento de pedir los dones no solamente para mí para la iglesia entera en este momento estamos tan necesitados de el don de la sanación de la curación el don de la de de la o la gracia no de poder ser liberados del miedo del temor de la angustia de la guerra de la violencia etcétera entonces por eso vamos a rezar por eso vamos a orar no vamos a orar ahí por por cosas que que ni al caso que solamente a veces uno quiere recibir los dones pero no los usas después los tienes como nada más para ti o que o que gente como les vuelvo les dije en alguna ocasión que a veces dice haber recibido el don de lenguas y solamente le sale el don de lenguas en la asamblea carismática en otro momento no les sale no funciona así tampoco entonces mis hermanos es algo es algo importante que reconozcamos reconozcamos que el Espíritu Santo no es una cosa no es un no es un simple este dador de gracias y y dador de dones y y que hace cosas no mis hermanos el Espíritu Santo es Dios mismo y se merece entonces el respeto no sacamos nada con mencionar que yo tengo este don que yo tengo aquel porque porque se llama presunción en los dones tienen que ser descubiertos por las personas que están a nuestro alrededor porque ellos son los que reciben el fruto de ese don de nosotros muchas veces nosotros o algunos de nosotros ni siquiera nos percatamos mis queridos hermanos de que tenemos un don hasta que la persona que es la receptora de esta acción del don en nosotros es la que empieza no hay padre por ejemplo no hay padres que yo cuando usted me tocó esto cuando usted me habló cuando usted dijo yo sentí la presencia de Dios yo no puedo decir tengo un don no el Dios a través de mi persona consoló liberó a persona pero no significa que entonces yo al rato ya me la crea yo ya quiera ser el padre de los milagros no mis hermanos no porque Dios actúa de esa manera entonces a veces buscamos los dones a veces buscamos los carismas por orgullo por presunción por sentirnos especiales no necesitamos nada de eso porque que más dones tenemos nosotros que los sacramentos que más dones queremos que tener a Jesucristo mismo en la Eucaristía para que queremos dones para que queremos carismas y no los vamos a utilizar es como dice la palabra de Dios lo dijo el mismo Jesús en aquella parábola cuando dice que a una persona se le dieron cinco talentos a otra tres y a otra uno y justamente unos dieron fruto y los otros no dieron fruto ¿no? la parábola de la semilla una cayó en piedras otra en tres pinos otra en tierra buena etcétera y dieron todos frutos unos al 30 otros al 40 otros al 100 y así sucesivamente no todos podemos dar los mismos frutos entonces ¿cuáles? preparémonos justamente para esta para esta festividad de Pentecostés mis hermanos porque es importante que nosotros de verdad se los digo con todo con todo el cariño que no que no vivan nada más una fiesta este discúlpenme la expresión pero milagrera nomás así de que queremos milagritos no mis hermanos no porque después ¿de qué sirve? no nosotros tenemos una fiesta de Pentecostés donde el Espíritu de Dios lo sintamos ese día y para siempre en los momentos difíciles en los momentos de pesadón de pesadumbre en los momentos de desilusión en los momentos de tristeza de angustia de coraje que los frutos del Espíritu Santo se hagan presentes en nosotros entonces eso es lo que tenemos que entender eso es lo que tenemos que vivir no una celebración nada más para buscar no una falta de respeto vuelvo a insistir las noches de Pentecostés a veces se hacen tantas cosas que son que resultan ser ofensivas a nuestro Señor entonces hay que comportarse bien hay que ir vestidos adecuadamente si vas a participar y no no permitas de verdad que te distraigas con las personas no te pongas celoso no seas envidioso no pienses que porque la hermana de acá se cayó o se desvaneció en el Espíritu o que luego a veces dicen que el bautismo en el Espíritu y quién sabe que tantas cosas que porque la otra hermana fue bautizada en el Espíritu yo también quiero y porque yo no no mis hermanos no no anhelemos no no seamos codiciosos no seamos envidiosos no seamos celosos de los de los bienes espirituales que Dios da a otras personas porque cuando tú te quedas viendo en lo que Dios está haciendo en otro supuestamente tú no te das cuenta de lo que Dios está haciendo en ti y por lo tanto entonces imagínate puedes perder esa gran oportunidad de poder sentir la presencia del Espíritu Santo de una manera particular porque es para ti porque el Espíritu de Santo lo está haciendo para ti no para mí podemos estar mil en un lugar y a cada uno de nosotros el Espíritu de Dios nos comunica su presencia de una manera única y particular entonces ¿qué vamos a hacer? entonces no vamos a participar en una especie de shows no vamos a participar en una especie de a ver quién grita más a ver quién habla más a ver quién dice más a ver quién permanece más acostado tirado en el piso a ver quién llora más a ver quién dice tener lenguas no mis hermanos no vamos a participar en las veladas de Pentecostés si es que tienen la oportunidad aunque sea por por la a través de el YouTube a través de la televisión a través de Facebook de Instagram hablando que usted quiera o sea participe pero participe en esta velada de Pentecostés pidiéndole a Dios que se manifieste como a él le parezca no como usted espera no como le gustaría no como la hermanita o el hermano no yo quiero tener los carismas el hermano habla bien bonito yo también quisiera no mis hermanos no todos tenemos la misma misión en esta vida unos tienen la misión del silencio del hablar del proclamar del decir del hacer y nosotros tenemos la muchos de nosotros tenemos la misión de solamente contemplar de solamente estar en silencio de solamente estar en una en una relación mística con el Señor sin decir nada porque es justamente la manera en cómo nosotros vamos a a vivir entonces Pentecostés hay que entenderlo justamente eso queridos hermanos Pentecostés es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia y el primer uno de los primeros frutos del Espíritu Santo es justamente la valentía hablar en el nombre de Jesús por eso los apóstoles aquella noche se salieron y empezaron a hablar con valentía es que el Señor les bendiga les proteja les cuide fue un placer verlos acuérdense que estamos para servirles gracias por sus comentarios y sus preguntas que siempre son esperamos contestarlas este les encargo nuevamente que no dejen de asistirnos y de apoyarnos a esta suestación de Guadalupe Radio el Señor los bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias!